Es la Consejería de Salud la que se encarga de realizar este trabajo, adjudicar farmacias en toda Andalucía. En este año y para finales del 2010 serán unas 312 farmacias nuevas las que estén posicionadas en la comunidad autónoma. Para Alcalá de Guadaira se han adjudicado un total de seis farmacias nuevas. La norma de adjudicar a finales de este año todas estas farmacias en la comunidad autónoma ha sido muy bien recibida por los profesionales de esta rama profesional ya que es verdaderamente necesaria porque hace bastantes años que no se abren oficinas de farmacia en Andalucía y hay zonas como por ejemplo es el caso de Alcalá de Guadaira en la que la población ha crecido bastante y su extensión urbanística se hace notoria. De esta forma de las 312 oficinas de farmacia adjudicadas 24 se ubican en zonas costeras 63, en zonas turísticas 73 en áreas metropolitanas y 40 en núcleos aislado. Es la primera convocatoria pública en la que se tienen en cuenta los méritos académicos, la experiencia profesional y la formación posgrado. En total se han presentado 2.500 aspirantes. La orden se publica estos días en el Boletín Oficial de la Junta, en el BOJA. En este caso para la provincia de Sevilla hay 75 adjudicaciones, de ellas 6 le pertenecen a Alcalá de Guadaira. Para comprobar el lugar exacto donde irán ubicadas estas farmacias hay una página web disponible por parte de salud que es www.juntadeandalucía.es barra salud. Junto a la semana educativa a partir del 26 de abril se celebra también en Alcalá un sinfín de actividades. Por ejemplo, tenemos el Open de Golf de España en el Real Club de Golf de Sevilla en término de Alcalá de Guadaira. Pero además tenemos la Feria de la Gamba y no nos olvidamos de la vela de San Agustín que comienza el día 29 de abril. Todo eso en nuestra agenda. Le animamos a que conozcan todos los detalles del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Guadaira. Lo pueden hacer a través de la exposición informativa que ya está abierta al público en el distrito norte de la ciudad, en la calle Ramón J. Sender, junto a la parroquia de la Inmaculada. Tienen hasta el 2 de mayo para visitar en el museo la exposición titulada El paisaje en los lenguajes plásticos contemporáneos. Una nueva lectura y valoración del Guadaira y de su ribera. Hasta el 9 de mayo pueden ver en el Salón Talavera de la Casa de la Cultura la exposición inginerante del Centro Andaluz de las Letras, Francisco Ayala, de Mis Pasos en la Tierra. Ese es el título y está organizada por la Biblioteca Municipal. No se pierdan este viernes, día 23, la compañía Club Caín, que presenta su obra en el Monte del Olvido, en el Teatro Gutiérrez de Alba, a las 9 de la noche. Forma parte del programa Te Viernes al Teatro. Con cambios en algunas calles en cuanto a la circulación y al tráfico se refiere, finalizamos hoy nuestro informativo Alcalá Noticias. Y es que se abre en estos días al tráfico rodado en la calle Antonio Mairena en doble sentido de la circulación. Pero además, la calle Llano Amarillo cambia de sentido en forma ascendente ahora y la calle Sargento Vasallo en forma descendente. Una serie de cambios a los que nos iremos acostumbrando. Sobre todo, permitirán la fluidez del tráfico en la barriada cercana a lo que es la calle Santander. Con esta información nos despedimos. Hasta mañana. Gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!